El consejo de Eugenio Osborne que pondría contra las cuerdas a su padre, Bertín Osborne. En este último tiempo la vida de Bertín Osborne se vio envuelta en una serie de importantes cambios, no solamente a nivel profesional sino también en el plano personal. Sus últimas declaraciones generaron mucha polémica, y por eso su hija salió a hablar. En su visita al hormiguero el presentador hizo declaraciones que no sentaron muy bien a la opinión pública. «Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. A esa hora te da un brillo en la frente», fueron sus palabras. En este contexto, Eugenio Osborne, hija del famoso cantante, fue interceptada por la prensa en un evento exclusivo, y allí fue donde dio su punto de vista sobre todos estos embrollos. «Que no siga burradas, que intente controlarse un poco», dijo en tono de humor, refiriéndose a las últimas declaraciones que Bertín Osborne dijo, y que lo dejaron en el ojo de la tormenta. La consulta que le hicieron a la hija del actor estuvo relacionada al nuevo programa de televisión que conducirá a su padre por el canal Telemadrid, en lo que será una nueva experiencia en la pantalla chica. A esto hay que sumarle que Bertín Osborne está a pleno con la presentación de su último material discográfico titulado «40 años son poco», con el cual retoma su carrera musical. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!